Claro, estamos enfrentando a mil demonios del sabotaje diario. El sabotaje diario es una cosa impresionante. Lo saben muy bien los trabajadores de Corvoelep, que son víctimas del sabotaje permanente. Tienen que salir de madrugada, en la tarde, en cualquier lugar del país, y en tiempo récord resolver fallas generadas, fallas provocadas por ese sabotaje, por su capacidad de trabajo. Yo quiero reconocer y felicitar a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de Corvoelep, que son verdaderos héroes diarios, batallando. A veces tienen que sufrir la incomprensión de algunas comunidades. Yo llamo a las comunidades a tratar con respeto y a darle amor a los trabajadores eléctricos del país. Y a todos los trabajadores eléctricos del país, llamo también mucha disciplina, vigilancia, junto al pueblo, porque bueno, tenemos al frente a unos demonios, pues. Esta burguesía parasitaria, estos parásitos, yo lo he denunciado. La trilogía del mal, lo he denunciado y desde Erzulia, desde Maracaibo, los denuncio. La trilogía del mal. Ahí está la presidenta de la Junta de Transición, la dueña de los apellidos. Miren lo que apareció ahí, ¿quién sacó ese papel? Para que vos veas ahí, en Maracaibo están preparados siempre para todo. Ah, miren la gente ahí mismo como lo asumió. Ponlo para allá. Para verlo bien, miren la trilogía del mal, ahí está pues. Ahí está el uno con el paraco, el otro con el secretario privado de Pinochet y la presidenta de la Junta de Transición de Gobierno, porque ella dice que ella es la presidenta de Venezuela ya, porque en Washington decidieron que ella es ahora la presidenta de Venezuela y que yo le tengo que entregar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Le entrego la presidencia a ella? La presidencia le pertenece al pueblo de Venezuela y más nunca, ni esta trilogía del mal, ni estos parásitos fascistas, más nunca volverán al poder político de la patria. Más nunca volverán. La trilogía del mal. Pueblo, reconoce los. Estos son los enemigos de la patria. Estos son los que te sabotean la electricidad. Estos son los que están detrás del sabotaje económico. Estos son los que están detrás de la guerra psicológica contra Venezuela. Estos son los que se van a conspirar a Miami, a Washington. Estos son la trilogía del mal. Pueblo, reconoce los. Estos son los enemigos de la patria. Alerta al pueblo. Alerta y preparado, pues. El pueblo tiene que saber quiénes son sus enemigos. Estos son los enemigos de la patria. Y son los responsables del sabotaje eléctrico y del sabotaje económico. Y lo digo, después que no se quejen, cada vez tenemos más pruebas de la conspiración de esta gente contra Venezuela. Y después no vengan, no va a valer arrepentimiento. Cuando llegue la mano de hierro de la justicia y haya justicia en este país para quienes atacan la patria. Enemigos de la patria los declaro. La trilogía del mal. La trilogía del mal. Ah, buena trilogía del mal. Todos se creen que tiene el apellido, las riquezas. Todos se creen que son los herederos naturales del poder. Es la vieja lucha entre la oligarquía que desprecia al pueblo y el pueblo de Bolívar. Y Bolívar. Ellos son los herederos directos de la traición contra Bolívar. Ellos son esta trilogía del mal. Y lo que ellos representan. Si ustedes vieran la traición que cometen a diario. Si ustedes revisaran, tuvieran el tiempo y la dedicación para revisar los documentos desclasificados de la CIA, del Departamento de Estado. Es algo cochino lo que hace esta gente cuando va a Washington y a Miami. Son mercenarios. No son políticos. Son mercenarios. Como nunca había habido en la historia de Venezuela. Jamás hubo gente que se dedicara a la política y fueran mercenarios de los intereses de Washington para apoderarse de las riquezas de nuestra patria. Lo digo con responsabilidad, compatriota. Una cosa fue la clase política adeca y copellana y sus vínculos con el imperio. Y otra cosa es estos títeres directos de los factores imperiales que los mantienen, los financian, los dirigen. Uno por uno. Impresionante esa foto pues que está ahí. Esa foto lo dice todo. Ahí me impresiona. ¿Quién habrá inventado esa foto? Verdaderamente. Ustedes son geniales aquí en Maracaibo. Tenía que ser en Maracaibo pues que saliera la verdad de Venezuela. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el menjurje ideológico en que se sustenta la derecha de parásitos fascistas que tenemos en Venezuela saboteando el país. Es un menjurje entre Pinochet, Bush y el paraco asesino. Entre Pinochet, Bush y el paraco asesino. Esos son sus jefes inspiradores, financistas. Alerta Venezuela pues. Alerta, alerta, alerta. Todos. Alerta. Esa es la trilogía. Cuando a usted se le vaya la luz de repente son cosas que no tienen explicación. En una hora de pronto usted está en su casa a las 10 de la noche no es hora pico no hay motivo y razón sabotean en un circuito. detrás está la mano de esta trilogía. Todo este sabotaje al abastecimiento a las divisas está la mano imperial. Yo lo voy a demostrar en estos días con datos suficientes. Yo sé que nuestro pueblo tiene conciencia de que estamos enfrentando en seis meses yo se los voy a decir. yo hace seis meses a esta hora más o menos me estaba juramentando como presidente de la República Bolivariana de Venezuela ante la presencia de todos los jefes de Estado de América Latina y del Caribe que vinieron de derecha de izquierda del centro todos estuvieron aquí. Gracias a Dios. Un día antes habíamos estado en UNASUR y UNASUR había aprobado por unanimidad a los 12 países el respaldo del resultado de las elecciones al sistema electoral y a Nicolás Maduro como presidente. Toda Sudamérica eso antes no se veía. Y yo me juramenté hace seis meses revisen ustedes si esta oligarquía mediática si esta oligarquía económica y política me ha dado un solo día de tregua a mí. Uno solo. No ha habido un solo día de tregua ni de cuartel yo tampoco lo pido pues ni vengo a pedir tregua ni vengo a pedir cuartel tampoco lo doy ni doy tregua ni cuartel pero tiene que haber conciencia en el pueblo de que esta oligarquía está apostando al fracaso de Nicolás Maduro al fracaso del país y lo peor de todo yo lo leí ayer a menos que lo desmienta Delcy compañera ministra de comunicación a menos que lo desmienta el gobernador Henry Falcón dio unas declaraciones muy peligrosas a menos que las desmienta digo yo porque yo busqué cuando vi las declaraciones yo busqué la fuente y no conseguí nada distinto de lo publicado el gobernador Henry Falcón ayer dijo el nuevo gobierno que viene debe comenzar la reinstitucionalización del país que yo sepa aquí las elecciones presidenciales están fijadas para diciembre 2018 ahora en diciembre de este año hay elecciones para alcaldes y concejales que yo sepa no tengo pensado traicionar al pueblo y renunciar a la presidencia señor Henry Falcón o es que usted sabe algo que yo no sé o es que usted sabe algo que no sabe el pueblo de Venezuela a qué nuevo gobierno nacional se refiere usted al de la encopetada de los apellidos que dice ser la presidenta de una supuesta junta de transición diga usted Henry Falcón yo le doy 24 horas para que lo aclare si no yo voy a pedir acciones de la fiscalía por estas declaraciones temerarias que van contra la constitución y el mandato legítimo que el pueblo me dio contra el gobernador Henry Falcón que responda por sus declaraciones yo lo dije tolerancia cero con la conspiración este tipo de declaraciones se parecen mucho a las que daban los conspiradores en el 2001 o 2002 no tolerancia cero yo no voy a tolerar ningún tipo de conspiraciones y si usted en Henry Falcón no se desmiente y al contrario usted reafirma esas declaraciones temerarias retadoras a la constitución la fiscalía tiene que actuar con fuerza con fuerza pase lo que pase mírense en el espejo de gobernadores que se creyeron que estaban en el copete del poder mírense en el espejo usted tiene varios espejos en que mirarse en Monagas en Sucre usted se puede ver en varios espejos oye gobernador Henry Falcón usted se puede ver en varios espejos no vaya a creer que usted está en el copete de una popularidad y que si la justicia le tiene que llegar por su insolencia anticonstitucional usted va a ser impune nadie lo va a tocar la justicia llegará le doy 24 horas gobernador Henry Falcón para que usted se desmienta es muy delicado lo que usted ha dicho se lo digo que es muy delicado así que todo el mundo consciente pues trabajando aquí tenemos una publicación que sale mañana en la prensa regional panorama de nuestro querido general en jefe Rafael Urdaneta y la consigna dice exactamente lo que fue Rafael Urdaneta el bolivariano leal que viva Rafael Urdaneta el representante verdadero de la verdadera Zulianidad Rafael Urdaneta un bolivariano a carta cabal bueno compañero Jesse Chacón excelente yo quiero ya para terminar esta jornada de la tarde de hoy a los seis meses del gobierno revolucionario que yo presido hoy 19 de octubre han sido seis meses de batalla yo lo dije y lo estoy cumpliendo no había otra forma compañero compatriotas no había otra forma yo dije el único que garantiza la continuidad de las misiones y grandes misiones que protegen al pueblo de Venezuela se llama Nicolás Maduro y así fue así ha sido y así va a ser las grandes misiones y misiones continuarán consolidándose continuarán conformándose desarrollándose las grandes misiones hoy estamos aquí viviendo el milagro de la vivienda número 50.000 de la gran misión vivienda en el Zulia acabamos de ver la entrega de decenas de patrullas motos aquí está nuestro ministro Miguel Rodríguez Torres también mayor general ejército muchas gracias compañeros patria segura acabamos de ver al ministro Jesse Chacón con la gran misión eléctrica batallando con mil demonios y ahora yo quiero darle un pase porque nuestro vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza yo pido un aplauso para Jorge Arriaza vicepresidente leal verdadero compañero de lucha verdadero compañero ustedes saben lo importante que es tener al lado de uno en la batalla a un compañero de lucha que uno confíe con los ojos cerrados en él así tengo yo un consejo de ministros no solo un vicepresidente ejecutivo tengo un consejo de ministros de hombres y mujeres honestos batalladores leales a Chávez leales a la presidencia que yo ejerzo leales al pueblo leales al pueblo yo quiero resaltar hoy a seis meses esos dos conceptos yo siento una gran satisfacción Jorge porque hemos sido leales verdaderamente al sueño de Chávez a seis meses de mi gobierno puedo decir he sido leal al pueblo he sido leal a Chávez he sido leal al legado histórico de los libertadores y a seis meses también tengo que hacer un llamado a todos ustedes a que no le fallemos al amor que le tenemos a nuestro comandante Chávez usted siente amor de verdad por Hugo Chávez usted siente amor de verdad por el ejemplo de nuestro libertador Simón Bolívar usted siente el amor profundo que lo hace vibrar por esta patria no le fallemos al amor no le fallemos a la patria jamás le fallemos preparémonos con lealtad y amor para hacer una campaña electoral de alegría de batalla de verdad en la calle y para cosechar lo único que podemos cosechar el 8 de diciembre la victoria popular en la gran mayoría de alcaldías de este país incluyendo Maracaibo preparémonos a seguir la batalla económica social las grandes misiones que lo más que lo más a laación